¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista renovada después de unos meses por la pandemia. Estamos entrando a una nueva temporada de conversaciones, como siempre, de conversaciones para conocer un poco más a distintos personajes. Y vamos a empezar el día de hoy rapidito porque estamos con alguien que ya conocemos, porque ha estado con nosotros ya en una entrevista de una hora, pero se nos quedó cortísima. Y la promesa fue volver a estar con él. Así que vamos a cumplir esa promesa y estamos hoy con Miki González. En los barcos portugueses ahí trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea, con escala en Cartagena, mercaderes españoles, la trajeron más al sur, y por eso estoy cascando rimbonderos del Perú. Acundo, 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 acundo. En Malango estuvo un tiempo y al abuelo conoció, la compró una monjita que pachicha la llevó. Trabajaba todo el día hasta que la noche se, con el ritmo de ese látigo en la hacienda San José. Acundo, 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 acundo. Hola Miki, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a la entrevista. Hola Carla, parece que seguimos vivos. Sí, estamos, somos sobrevivientes, así, tal cual, tal cual. Nos ha agarrado trabajando. Sí, estamos. Estamos. ¿Qué tal? Bien, contentos de que otra vez estés con nosotros, porque recordarás que la última vez que conversamos, que fue hace un año en realidad, en junio del año pasado, tuvimos una hora para conversar y fue muy entretenido porque nos contaste tus anécdotas mientras empezabas en el rock, tus pericias con Charlie, con Calamaro, ¿no? Con narcosis, en fin, y nos quedamos en la Kundun, justamente lo que estábamos escuchando hace unos momentos y nos quedó corto el tiempo. Así que, ¿qué tal si retomamos desde ahí? Ahora justamente que veíamos las fotos y la canción. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? ¿De a Kundun? Una época muy... A Kundun era un proyecto que ya tenía un montón de años y ese año, todo el 92, empecé ya a grabar el disco que salió en octubre. Entonces, ese disco era un homenaje a toda mi experiencia con la comunidad afroperuana de esa zona del distrito del Carmen y balneario, como decía Tulio Loza, o sea, me refiero al guayabo, donde recojó un de arte y expresiones. Ahora, Vicky, tú nos contabas en algún momento que tú te convertiste en esa estrella del rock por su momento, ¿no es cierto? Pero que la situación en nuestro país fue cambiando, y la situación de la ida, de las personas a los conciertos también, es ahí donde comienzas tú a trabajar precisamente con los Bayumbrosio, y es que sale a Kundun, y luego empiezan a salir, digamos, otros éxitos ya en este trabajo que haces entre la fusión del rock y las raíces afro. Pero en realidad no, en realidad no, porque a mí me llevó César Calvo a la casa de Evador en el 78, y mi proyecto de esa época era el jazz y con la música negra. Entonces, conozco esta fuente de cultura viva de afrodescendientes, los Bayumbrosio, mira, en esa foto, por ejemplo, hay dos que no habían ni siquiera nacido, no había instrumentos en casa de Amador, no, eran todos pequeños, y ni siquiera había cajón en el Carmen, había entrado en desuso. Entonces, yo comienzo con la amistad, con Amador, Filomeno y Cheo sí eran grandes, 16 y 15, y entonces comienzo con esa amistad, me reciben con gran amor, la familia, cada vez que yo llegaba, Filomeno me prestaba su cama, y él sí iba para otra cama, yo era como uno más, como un hermano mayor más, de alguna manera, y toda esa amistad y todo ese amor iba paralelo con mis esfuerzos por ser músico profesional. Yo me fui a Berklee en el 79, estuve afuera dos años, entonces cuando volví, seguí yendo al Carmen, y de pronto lo que habíamos hablado, que me vuelvo músico de pop, de rock, pero yo ya tenía cosas, yo volví a fines del 81, digamos que volví a comienzos del 82, en el 83 ya estaba grabando, y convoqué a Filomeno, que tocaba el cajón, le habíamos regalado un cajón y sabía tocar, entonces fue su primera experiencia en ese estudio, entonces como digo, iba paralelo mi actividad con la familia, y no solo con la familia, sino con la gente del guayado, porque todos los mayores, los que tenían 50 y tantos, 60, tenían, pues sabían de yunza, de coplas, yo he recopilado dos temas que tienen el coro de Toro Mata, Toro Mata, y uno de ellos es de la época de la guerra con Chile, ahí en el guayado, entonces era paralelo, entonces hice mi carrera de pop, tenía mi banda de rock, hice tres discos, y ya, esos eran los 80, y cuando llegué a los 90, el 82 sale a Gundú, que ya yo quería tener un proyecto orientado a la música del mundo, al world music, claro, era el afro peruano, con pop, y eso bueno, llegó, como te digo, eso le llaman underground, no era una cosa normal, no había un mercado para eso, y de repente sale a Gundú, y está número uno en las radios, y de repente todo ese género se vuelve, una cosa que estaba en el horario estelar, en el mainstream, que fue un fenómeno interesante, eso no había, es un fenómeno nacional, digamos. Claro, y no solamente fue a gozar sabroso también, ¿no es cierto? Hubo como... Claro, pero, exacto, o sea, folclore afro peruano, digamos, no nunca en este tipo de público, ni de plataformas, no, la cosa de afro era siempre, o en las peñas, o en los programas criollos, clásicos de mediodía, pero, de repente, esto fue como algo inesperado, y fue maravilloso, porque se hizo conocido el Carmen, se hizo conocido Amador, se hicieron conocidos sus hijos, y ahora pues tienen un montón de, Amador ya está muerto, pero quiero decir, toda esa experiencia en esa zona, hizo que hubiera una afluencia de público, muy interesada, y ahora es un foco de turismo, bien importante de Perú. Mira, Miki, justo estamos viendo ahí, un video tuyo, con Amador, inclusive con videos antiguos, ¿no? Sí, sí, mi compadrito Amador, tan querido, claro, oye, escúchame, ese soy yo, y tú que eres un hombre lleno de anécdotas, ¿qué anécdotas te acuerdas de Amador, por ejemplo? Porque sé que era un... Pucha, hay una genial, super, cuéntame, mira, y habíamos ido a moviendo, esto es previo a Kundun, en la banda era Filomeno en batería, estaba Torrealba en el bajo, y Cochecho, Bayimbrosio en guitarra, y yo, éramos cuatro, porque era, estoy hablando del 91, que había, pues, crisis, y había poco trabajo, y Amador no se habían invitado a moviendo, entonces, tenía, estaba mal del estómago, le había chocado los mariscos, pues, moviendo es en la playa, entonces, le dice a su hijo, a Filomeno, le dice, hijo, estoy mal, quiero algo contundente, y Filomeno le dice, ¿qué quiere, apá? Arroz, papa, no, hijo, pisco, bien contundente, bien contundente, de todas maneras, contundente, sí, entonces, la broma después era, oye, contundencia, hay contundencia, no, era así, había pisco, eso ya quedó, entonces, va a quedar, entonces, hay contundencia, cuando va, cuando vayamos a algún lugar, siempre vamos a decir, hay o no hay contundencia, oye, hay contundencia, o no hay, claro, está bueno, acá hay contundencia, Miki, acá hay contundencia, así que cuando nos veamos, habrá contundencia, pero bueno, ahora te pido un ratito, para irnos al corte comercial, y regresamos, para que la conversación, también sea contundente, volvemos. y, no, 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 Bueno, es imposible no moverse, ¿no es cierto?, con ese sonido, pero yo quería hablar contigo para que no nos gane el tiempo ya de tu incursión en la música electrónica, porque después, claro, después de los 90, de Acundún, de A Gozar Sabroso, vimos a un Miki González renovado con Incaterra, ¿no es cierto?, con sonidos andinos, pero electrónicos. ¿Cómo es que llegas?, porque además no es que hayas dejado, olvidado los ritmos, digamos, afro, sino los dejas como que aparcados e inclusive los vemos también un poquito en el electrónico, ¿no? Sí, a mí me robaron en el 2001, entraron a mi estudio y tuve una gran pérdida. Entonces, un auspiciador, una compañía, me compró un proyecto que era un disco de folclóricos. Entonces, estuve grabando los artistas folclóricos para este proyecto, porque con ese proyecto tenía la platita para comprarme la grabadora y las cosas que me habían robado. Entonces, mientras grababa la flor, yo me daba la curiosidad si, por ejemplo, podían tocar todo eso con un pulso, con un beat, ¿no? Entonces, algunos podían, otros no. Y entonces empecé a probar, a experimentar con la electrónica de esa época. Y salió este proyecto de Café en Caterra, que salió en el 2004, pero ya desde el 2003 se ha terminado. Entonces, para la cosa de folclor andino, amazónico, cosas de afro, pero para Café en Caterra, los incas, tenía que ser un poquito más cosas de andino, ¿no? Y así fue que salió esto, que era como un proyecto andino. Pero la electrónica con afro, en el segundo disco estuvo ya presente, en el Neutronix. Había una versión de Akundum, había un zapateo, había después festejo con cajón. No, siempre, siempre ha habido, digamos, el diáforo en la electrónica, pero ahora lo último que he hecho es que estoy poniendo un disco de, estrictamente de música afro con la electrónica. Sí, pero no te adelantes, de eso vamos a hablar justamente, por eso te saco esto de que, claro, no dejaste del todo el afro, si bien entraste a lo andino, es como que en algún momento siempre está presente, ¿no? El afro siempre está ahí. Ahora, en esta época que tú mencionas, primero fue un proyecto, si sacaste en el 2005, pero después en el, digamos al iniciar el 2000, pero de ahí vino otro en el 2003, 2004, 2005, 2006, y te quedaste un buen rato con el tema electrónico. Pues sí, hasta ahora, porque en el 2009 tengo un escrito de afro, y llevé los temas afro a España, y es una función de afro peruano y flamenco. Entonces, eso fue, ya no tenía electrónica, era todo orgánico, todo tocado, y después de eso ya no hice nada más, y ahora lo que estoy lanzando es después de 11 años. Sí. Es increíble cómo pasa el tiempo. No sé ni qué estaba haciendo tanto tiempo. Es justo lo que te iba a preguntar, ¿qué has estado haciendo entre ese tiempo y ahora que has estado trabajando, obviamente, en el último material? Sé que siempre has sido un poco espiritual, pero también te metiste de lleno al tema espiritual. Claro, me fui, pues sí, me fui dos años a Estados Unidos. Iban a ser tres, pero me quedé sin fondos, como no estaba produciendo, ya tuve que volver a pagar cuentas. Como todos. Claro. Pero cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Y si sigues, ¿no? Y si sigues ahí, ¿qué encontraste, digámoslo? Lo que pasa es que yo tenía siempre, siempre desde niño, siempre he tenido una afinidad con el mundo del más allá, o sea, es una inquietud filosófica. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vamos? ¿A dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y yo estudié en un colegio católico, entonces siempre me gustaba mucho. En la época que yo era niño, en la primaria y en la secundaria, la música, la misa era en latín. Wow. Y se tocaba, se tocaba música, el cura estaba de espaldas. Y no había esas canciones, digamos, con la guitarra, esa onda medio como de campamento. Claro. La música era con oro, con piezas religiosas, era mucho más bonito. Yo quería, quería, bueno, quería ser, y hasta quería, en una época me gustaba, quería ser cura. Entonces siempre he tenido como inclinación hacia el más allá, hacia lo supremo, lo divino. Ok, pero te vas de viaje a Estados Unidos y ¿qué encuentras? Es decir, ¿cómo es tu viaje espiritual que hasta ahora continúa? Porque sé que tú eres muy disciplinado con el tema espiritual. Lo que pasa es que tengo algunos años en que conocí la nación, entonces, pero la meditación no la cristo, no, este, sino meditación de la India. Ok. Y de esta manera, tuve la oportunidad de pasar dos años sirviendo en un monasterio budista. Y entonces, o sea, mi servicio yo era cocinar para unos monjes que estaban en seclusión. Y yo era su nexo con el mundo externo. Yo les traía la medicina de la farmacia, hacía la compra y cocinaba. Y de paso me dejaban, estaba autorizado a también hacer prácticas. ¡Qué loco! Y digamos, ¿qué es lo que te trajiste cuando tú ya llegaste aquí a pagar cuentas, obviamente? ¿Qué se te quedó de ese mundo, digamos? ¿Cuál es tu ritual o cuál es tu rutina, digamos? ¿Sigues meditando ahora? Sí, pero lo más importante es que aprendí a cocinar. Cuando me invitaron, le comenté a una persona muy cercana del monasterio. Le digo, oye, me han invitado a seguir siendo el cocinero en el retiro. Ah, qué bacán, oye, te felicito. ¿Y qué sabes preparar aparte de sopa? Esa fue la... Me dio unos tutoriales mi socia, que es Marcela Bayon Rocio. Ajá. De las hermanas mayores es, es la mayor, porque la mayor de todas vive en España, pero Marcela me enseñó a hacer seco, mejores estilo chinchano, papa la huancaína. Después, bueno, otra señora chiclayana me enseñó hoyuquito, pero ahí no hay hoyuquito. Este, y hacía yo con tutoriales de YouTube, hacía música, comida hindú, trataba de ser cada día un país. Aprendí a hacer este, ¿cómo se llama este? guacamole. Los gringos comen mucho mexicano, entonces era muy fácil comprar las tortillas y los frijoles negros y nada. Me traje, me traje una nueva, digamos, una nueva habilidad, que me sé, digamos, cocinar y comer rico y no tener que estar, digamos, en la calle comiendo. Claro que sí, es decir, uno se va buscando y encuentra cosas que uno nunca, encuentra cosas que uno nunca pensó que las tenía como talento. Vicky, te voy a poner un ratito más para hacer la última pausa y regresamos para hablar sobre tu último material. Sale. Vicky, ahora sí, cuéntanos entonces, ¿cómo es que has trabajado en este tiempo de pandemia que nos ha obligado a todos a, de alguna manera, encontrarnos con nosotros mismos, no? Mira, yo estaba muy contento porque tenía mucho tiempo para estar con la computadora y me daba mucha felicidad, digamos, que nadie, que no tener que ir a reuniones ni nada, ¿no? Y me di cuenta que la pandemia, o sea, iba a seguir y decidí sacar un proyecto de tres canciones que tenía de electrónica con afroperuano. Y como empecé a mover esa fecha y la pandemia también empezó a mover su fecha de caducidad, pues me di cuenta que en algún momento dado tenía para hacer un disco entero. Y he sacado, he lanzado hace dos semanas, el 2 de octubre, en todas las plataformas, un tema nuevo con base afroperuana en colaboración con un dúo peruano de talla internacional de música electrónica que viven en Berlín que se llama Dengue Dengue Dengue. Ajá. Pero sería lindo volver a hacer vinilo. Pero además el vinilo, el retro, digamos, como que tiene su encanto, ¿no? Para aquellos conocedores, melómanos, pero también porque se ha vuelto como una tendencia, una moda para los jóvenes. Sí, sí, definitivamente. Hay mucha producción de vinilo ahora, más bien el CD ya no lo consigues. No. Ya, es que... Te guarden sus CDs porque van a costar un montón de plata en el futuro. Voy a seguir tu consejo porque ya los estaba votando. Pero, escúchame, este material que has hecho se llama Coro Quemboro, ¿no es cierto? Sí, el tema, el tema se llama Coro Quemboro, pero el proyecto se llama Mi Congo, que es como, va a ser como mi nombre para, de música electrónica. Ajá. Para que tampoco la gente no se confunda cuando hago rock, este, que toco con los Bayon Bros, guitarras y cajones. Ya. Que se sepa, mi Congo es mi que tocando electrónica. ¿Y qué significa Mi Congo? Pues el disco se llama Mi Congo, la banda se llama Mi Congo. ¿Y qué significa Mi Congo? ¿Soy yo? No, ya sé que eres tú. Me dijo un tipo una vez, Mi Congo, Mi Congo, eh, Mi Congo. Entonces, ese nombre lo usé, lo usé en un disco en el 98, Mi Congo y su cachanga. Ya. Y gente que me seguía llamando Mi Congo, cuando yo le di música a los amigos de Dengue para sus proyectos, y en el 2018 me escribe y me dice, oye, va a salir, este, dos temas, uno de, 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 tiene un corte andino con, con guitarra, con, guitarra no, con arpa y acuchana y otro de afro. Y yo le dije, ¿cómo te pongo, colaboración, Mi Congo o Miki González? Y le dije, no, me parece Congo. Y ya tengo bastantes colaboraciones con ellos, con otro artista que se llama Israel Mitch, lo mismo, con otro que se llama Anu, también. Entonces, Mi Congo, me gustaría ya como que derivar a que ese sea mi, mi... Tu alias. Mi proyecto paralelo de electrónica. Claro. Ahora, Miki, o Mi Congo, este, este proyecto en sí es bien interesante porque participan, mira quiénes participan, ¿ah? Don Amador Bayumbrosio, Rafael Santacruz, Chocolata Argentones, Caitro Soto. ¿Estoy en lo cierto o me olvido de alguien? Sí, por eso, por ejemplo, lo que estamos haciendo, es la voz de Caitro, lo estoy usando como un instrumento de percusión. Y luego unos vapeos, señor, esos clásicos de Caitro. Y de Amador tengo grabaciones de violín, de zapateo, cosas que él ha cantado inéditas porque él nunca cantaba, digamos. Claro. Y de Rafa Santacruz también lo tengo de aquel proyecto del 98, entonces estoy remixando eso en electrónica para tenerlo a... Ok. Este, de protagonista, pues a Rafa, ¿no? Y así, chocolate, lo mismo. Ok, Miki, mira, nos quedaríamos mucho más rato conversando porque ya me imagino cómo te debes estar bloqueando en tu estudio, digamos, con ese trabajo, pero sin duda estaremos conversando sobre él más adelante. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Chao, Mikongo. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Y nosotros no nos podemos despedir y ya verán nuestros selfies más adelante, pero muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en la entrevista. Por supuesto, siempre nos veremos todos los sábados a la una de la tarde. Nos vemos. Chao.